Hola, les saluda el profesor José Mourta, profesor de la Universidad de Ciencias y Humanidades y les invito a acompañarme en la presentación de mi libro Crónicas de Agustín Aburto en Santa Gastín. Es un trabajo, hasta cierto punto autobiográfico, pero que reseña a veces políticas educativas lamentablemente aún vigentes en nuestra sociedad. Y les invito a acompañarme en la presentación de mi libro Crónicas de Agustín Aburto en Santa Gastín. Miércoles 13 a las 3 de la tarde en el auditorio de la Universidad y me acompañarán en la mesa los profesores Ronald Arnelo, Luis Solís y Juan Maguiña.